vamos a trabajar por ejemplo en esta casilla lo vamos a combinar estas dos celdas y le vamos a decir combinar y centrar ¿sí? marcar las dos casillas donde dice el nombre las dos celdas combinar y centrar ya está bien, para que nos vamos hoy día temprano vamos a hacer lo siguiente ya vamos a irnos a la fila perdón, a la columna que dice código con las teclas para la izquierda presiona el A siga presionando el color siga presionando siga, siga hasta que lleguemos a la columna A ok, para arriba ah no, no, todos los códigos para arriba de atrás para arriba ya y le ponemos acá ¿qué tiene que decir ahí? código, ¿no? un COD 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 la O y la D BDO y aquí abajo ¿cuáles son los códigos? el de ENTER ¿qué dice? ¿qué dice? entonces anotamos y yo no le puedo guiar porque no tengo hoja toda la repartir ¿qué dice? ya 1.600 ya 1.600 0 ¿enTER? ¿el otro? 1.602 sí ya 1,6 0 2 ya 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 ahora fijarse bien ¿cierto? mire hago el inicial y el que va a incrementar marque las dos celdas marque los dos valores ¿ok? clics obtenidos para abajo no solamente de acá suéltelo de aquí de la esquina de la opción de copiar no otra vez de nuevo más arriba del centro de ahí clics obtenidos no de en medio primero márquido bajo la casilla hasta acá no hasta aquí suéltelo del costado inferior derecho de acá más arriba ahí lo hizo obtenido un page a re y lo soltamos mire ya como relativamente ya saben los resultados ¿sí? cuando lo tenemos así seleccionado le vamos a colocar un nombre a ese rango de celdas ¿ya? entonces ¿cómo hago para definir un nombre a un rango de celdas? lo marcamos y acá arriba en el indicador de celdas por ejemplo acá le está indicando B6 ahí ven el clip donde dice B6 ahora ¿cómo se va a llamar este dictado? escriba C O D C escriba la letra C la letra O búsquela la letra D de dedo y enter CO entonces cuando usted se vaya a cualquier hoja por ejemplo mire nos vamos a ir a otra hoja a la hoja así acá ¿no? mire me voy a otra hoja busco acá en el indicador de celdas aquí la pestañita del clip acá en la pestañita en esa pestañita ahí vele clic entonces miren aparece en el listado la lista de nombres que el usuario ha definido solamente aparece CO entonces ahí le doy un clic mire a CO más abogito ahí vele clic y viene y marca se va a la hoja donde está mi planilla y le dice todo ese rango de celda se llama hoja ¿sí? ese listado que está ahí quiero que aparezca acá en la celda por ejemplo en la columna G en la fila 21 donde ha dibujado acá su compañero ustedes dicen no yo no tengo más arriba más abajo no interesa pero que esté en la boleta de aquí de abajo para que aparezca CO ¿sí? ¿Arioli? ¿cómo vamos? no se atrase porque esta clase es la principal para el examen final ES de corte confección que va a haber la próxima semana el examen de ES nos toca la próxima semana el día jueves se acaba la materia y el viernes hay que festejar ese ¿no? ¿de qué? ¿cómo? ¿de qué? 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 Ya vamos en la columna C ahí perdón en la que en el caso acá su compañero lo tiene en la columna G de la 21 ¿sí? vamos arriba donde dice datos arriba dice datos van a buscar acá en datos fijarse bien el botón que está dentro del grupo del grupo herramienta de datos hay un botoncito así miren signo bien y signo esto se llama validación de datos ya este de acá bien ahí ¿cómo se llama validación de datos? ¿qué les permite escoger una regla de esta lista para limitar el contenido que va a tener en la celda? por ejemplo ustedes le pueden decir a una celda ¿saben qué? solo en esa celda que permita escribir números del 1 al 100 o sea que si yo pongo 101 Excel le va a decir no puede escribir eso entonces para eso sirve este botoncito también se llama validación de datos ya le damos un clic ya ahora acá me dice fíjense bien dice permitir ¿qué tipo de información quiero que permita en esa casilla en esa celda? en el caso de ahorita dice cualquier valor puede ser ¿sí? le damos ahí donde dice cualquier valor y vea que puedo introducir solamente que sean números enteros números decimales una lista solo fecha una longitud de texto o sea le puedo decir que solamente escriba dos letras nada más en una casilla entonces si usted pone más de tres letras esta longitud le dice ah no puede escribir más de esos caracteres ¿ya? ¿qué vamos a hacer ahí? le voy a decir que en esa casilla me permita habilitar una lista ponemos lista y el origen acá le ponemos el origen le damos un clic aquí sí o sí tiene que empezar con signo igual así que escriba el igual con chip y el cero igual ¿y cómo le pusimos? ¿se acuerdan qué nombre le pusimos acá a esta columna? ¿qué nombre le pusimos allá arriba? con C o D entonces escriba C la letra C la letra O la letra D y aceptar C ¿ya? ahora vean aquí la pestañita de la letra C y aparece el mismo listado que está acá ahora el usuario puede escoger un código que está ahí elija un código cualquiera para 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 ¿tá bien? ¿se partió? ¿está bien? ¿tá bien? ¿está bien? ¿Qué pasa? 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 No lo creo. No lo escuché. ¿Qué pasa? 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 menos ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿por qué no lo acercan? ¿vale? no puede ver lo que hay en el ¿cómo que menos? ¿de la raíz de la vida? ¿quién pone rápido? ¿qué? ¿qué punto fue? ¿qué pasó? ¿qué está bien? ¿qué tenía que ver en el venta? ¿qué está bien? ¿cómo va aquí? ya díense el resultado ¿qué pasó? Gracias. 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 Para calcular el nombre va a depender de qué dice en la celda de código. Si yo tengo que utilizar la fórmula de sí. Imagínense cuántos códigos tiene acá. 10. Entonces yo tendría que hacer 10 veces la fórmula de sí. La celda de código es igual a 1601. El nombre será Juan Peña. Caso contrario, sí, otra vez código es igual a 1602. El nombre será Raúl Rivas. Imagínense cuántas veces tengo que hacer la función sí. Y 10 veces. Si son 100 trabajadores que tiene la empresa, 100 veces la función sí. Perdón. ¿Te dijo? ¿Te dijo? ¿Te dijo? que están introducidos? Que están introducidos grabados en una tabla. La cual la tabla tiene lo que es columnas y tiene filas. En una base de datos ya la tabla cambia el nombre de la información. Ya no se llama columna, sino que se llama campos. Y a la fila se la denomina lo que son registros. Por eso es que muchas veces usted le dice, vaya, registre materias. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agregar una fila más. ¿Sí? Ya. Entonces, acá vamos a ahorrar el suceso y vamos a utilizar, pero para no estar marcando cada vez el contenido, o sea, para marcar la tabla. Entonces, nosotros le vamos a asignar un nombre a todo este rango, a todo ese listado de la tabla. Márquelo desde la columna B6. Acá, desde B6. Los compañeros lo tienen desde B7, creo. Desde ahí, para abajo, y luego para la derecha. ¿No? No. Todo. Para la derecha. Fíjense bien que muchas veces es complicado marcar así un rango de celda. Así que, Samson, ven acá. Para no estar con el mouse agregando. ¿Qué hago? Presiono así, miren. La tecla. Control. Y Shift. Al mismo tiempo. Presiono la tecla una vez abajo. Sin soltar. Control. Shift. Una vez abajo. Vea, marcó. ¿Qué marcó? Hacia abajo. Sigo presionando. Control. Shift. La tecla que apunta a la derecha. Entonces, no se emocione tanto, Samson. Prendece con la tecla, ahora sí. ¿Ya? Entonces vea que ya está marcado. Si sigo presionando Control. Shift a la derecha, se va hasta la última columna. ¿No? ¿Ya? Acá. Regresemos. ¿Ya? Entonces ya tengo marcado, ya tengo seleccionado el rango de la tabla. ¿Qué hago? Le asigno el nombre acá arriba, donde dice D6 de los clínicos. Y le vamos a poner el nombre ahí a todo ese listado. Póngale el nombre de tabla 1. Sin dar espacio. No le permite los espacios. Escribimos tabla 1. 1. 1. Y luego, Edgar, ¿no? ¿Ya le he ido a Edgar? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Si el usuario quiere ver si es que está grabado, entonces aquí la pestañita donde está el indicador del nombre de la celda, y le damos a su clic. Y vea que aparece COP y tabla 2. Si usted le da COP, a ver, desde el clic, va a ver que automáticamente se va a marcar solamente esta columna de código. Si buscamos tabla 1, tabla 1 del clic encima, automáticamente se va a marcar toda la tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle, quiero buscar el nombre de la persona, dependiendo del código. ¿Sí? Si yo pongo código 1, me tiene que dar el nombre de Juan Peña. Si yo pongo el código 10, 16, 10, me tiene que dar el nombre de René Valverde. Y si pongo el código 10, 0, 3, ¿qué nombre va a salir? Ok. Ponemos ahí, más por delante. Vamos a utilizar la función de búsqueda, más, buscar de, escriba la frase, buscar de, ¿Ya estamos? Abre el paréntesis. ¿Ya? Le ponemos, ¿Qué vamos a buscar? Valor buscado. Entonces, valor buscado, eso es buscar, faltó la benchica. Corre, paréntesis, benchica, ya, abrimos paréntesis, ya. ¿Qué es lo que voy a buscar? Este código. Que busque el código que está acá escrito. Denle clic. Ya. Punto y coma. ¿Dónde lo va a buscar ese código? ¿Cómo se llama el rango de toda esta tabla? Tabla 1. Escriba. Censo, tabla 1. ¿Ya? Y vean que marcó todo. Punto y coma. Ahora, si nos fijamos, yo he marcado así. Desde aquí empieza. Desde esta columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente. Las columnas que yo he marcado. ¿Sí? Ahora, dice, ¿en qué columna? ¿Qué columna quiero de resultado? Quiero código, quiero nombre, quiero cargo, quiero fecha de ingreso. Por ejemplo, póngame número 3 ahí y le damos enter. ¿Entendido? Ahora bien. Me dice, el código 1604 es promotor. Entonces, ¿está bien lo que está buscando acá el resultado? O sea, que si yo le digo, si código es igual a 1604, resultado promotor. ¿Cuál es verdadero? Aquí vio. ¿Verdadero? ¿Sí? Si el usuario viene y cambia acá el código, a ver, ¿sabes? ¿Verdad ahí donde está 1604? Un clic. Aquí en la pestañita, le damos un clic y busco para arriba el número 1. ¿Sí? Ahí está el clic. ¿Sí? Ahora sí. Aquí está el número. 1604. Vea que automáticamente, no le dio clic. No le dio el clic de encima. Para arriba. 1601. Ya. Dice gerente. Entonces, el 1601 es gerente. Ya. Ahora, acá donde dice gerente, denle doble clic, o denle un clic, ¿sabes? Ahora, presionen el teclado F2. Por B. El 3. Por F. Para F, sí. El 3. Ahora, le ponemos 2. ¿Por qué 2? Porque está en esa columna, ¿no? 2. Está nombre. Por eso vamos a poner 2 y le vamos a dar el 3. ¿Ven? Entonces dice, en la columna 2 está nombre. Por eso el resultado, busca 1601 es igual a 1601. Lo comparamos. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La columna 2. ¿Cuál sería? Juan P. Si ustedes vienen acá y buscan el último 1610, a ver aquí, en el código, miren. Para abajo. Llegan. Llegan. Ahí está, ¿no? 1610. Ah, entonces 1610, R, en el, Valder. Por eso es que, se trabaja con base de datos. Por ejemplo, cuando ustedes van a dirección académica con la secretaria, ¿ya? ¿Qué le dicen a la secretaria? O sea, ¿qué le pide la secretaria para saber su dato de ustedes? ¿Qué le pide? Su carnet de identidad. Teme su código de carnet de identidad. Pon el código, ah, usted se llama tanto y todo. Ustedes dicen, ah, adivina había sido, ¿no? Y no es adivina, simplemente que ya está gobardado los datos. ¿Sí? Entonces, por eso dicen, con tan solo modificar este dato de aquí, tiene que salir toda la información. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el cargo? ¿Cuál es su haber básico? ¿Cuánto gana su total ganado? Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ya? Por eso se trabaja con esta fórmula de buscarla. ¿Sí? Pero, aparte de el indicador de columna, acá, donde dice René, ya le explico, f2, seguimos, bórrenme en paréntesis, nada, borramos, no le digo que abra paréntesis, bórrenme esos dos paréntesis, uno más, ahora sí, punto y coma, ahora, vea que cuando estoy haciendo la fórmula, ¿ya? Mi sintaxis me dice, valor buscado, ¿cuál es el valor buscado del código? ¿De dónde lo va a buscar? De la, del listado, que se llama tabla 1, de ese listado. ¿Sí? ¿Qué columna es la que voy a utilizar? La columna 2. Ahora, me dice, cuando haga la búsqueda, cuando haga la búsqueda, quiere que la coincidencia sea aproximada, o sea exacta, o sea, que le diga, 16, ¿o qué te dice? 1601 es igual a 1601, esto tendría que ser con la opción, ¿qué dice? Falso. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando tengo un listado, dice, de 0 a 2, de 3 a 8, de 9 a 12, y así sucesivamente, de 13 para adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si acá, tengo un código, y en el código, resulta que sale, 4. ¿Ya? Resulta que sale 4. Pero ustedes le dicen, busque el 4 acá. ¿Está el 4 en este listado? No, no está. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué tengo que decirle a Excel? ¿Verdadero o falso? ¿Qué tengo que darle? ¿Por qué verdadero? ¿Por qué verdadero dice? ¿Qué dice ahí? Porque la coincidencia puede ser aproximada. O sea, este valor está en este parámetro de acá. Está entre 0, 2 y 3. En ese parámetro. ¿No? Entonces, le sigue al 3. No es menor que 2. No es mayor que 2. Pero está entre ese rango. ¿Por qué? Porque está entre 3 y está el 8. Al igual que si yo pongo acá, un valor 7, un valor 6, o un valor 5. Que no existe. Pero se aproxima entre este rango de aquí. Por eso se utiliza la opción de verdadero. Por eso es que sale esa opción ahí. ¿No? En cambio, ahorita, ¿qué tengo que decirle? Falso. ¿Por qué falso? Porque 16, 0, 1 tiene que ser igualito a 16, 0, 1. ¿Sí? Coincidencia exactamente. No puede ser menor, no puede ser mayor. ¿Sí? Entonces, denle doble clic o escriba la frase falso. ¿Cerzo? Doble clic a falso. ¿Dónde está fumado? No lo veo. Ahí está, por arriba. Falso, doble clic o escriba la frase. Escríbalo. Perfecto. Ahí. Ahora, deleta. ¿Ya va? Para cargo. Igual, ponemos más por delante. La función se llama buscarle 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 la la también le puede dar sin el la Me dice, ¿cuál va a ser el valor que va a buscar? ¿Cuál va a ser? El código. Si yo cambio este dato, que lo busque. ¿No? Buscar este valor. Un bicoma. ¿Dónde que lo busque? ¿Cómo se llama ese listado de acá de arriba? Ya. Escriba. Tabla 1. ¿Perdón? ¿No me da la tarde? ¿Regular? Ya. ¿Por qué ven? ¿Por qué ven? ¿Por qué ven tan lejos? ¿Por qué ven tan lejos? A ver. Parece que es. Práximo. ¿Perdén ahí? ¿Cómo? ¿Cuánta? Un bicoma. Tiene que poner tabla 1. La escrita es así. ¿Perdón? ¿Verdón? esa carta. No. ¿Tabla uno? ¿Un tipo más? Ahora, ¿en qué columna? Fíjense bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y así sucesivamente. ¿En qué columna está cargo? En la tres. Miren. Uno, dos y tres. En esa columna está cargo. Entonces, el resultado, lo que yo estoy buscando es cargo. Entonces, está columna tres. Digita tres. Punt y coma. Que la coincidencia sea exacta. Entonces, ¿qué tengo que escribir ahí? Falso. Punt y coma. Falso. Cierro paréntesis y entero. Ya. Entonces, fíjense bien. El último, que se llama René Valverde, es promotor. ¿Sí? Sueldo. Para sueldo básico. Lo mismo. Ponemos más por delante. Buscar B. Más. Buscar B. abrimos paréntesis. Este de acá. Doble pino. Está rápido. Ya. ¿Cuál va a ser el valor que va a buscar? El código. Nuevamente. Punt y coma. ¿De dónde? ¿Cómo se llama el listado acá? Tabla 1. Escriba. Tabla 1. Y vea que se marcó de manera automática, ¿no? Punt y coma. ¿En qué columna está sueldo básico? Mire. Empiezo a contar desde código, no desde la columna A. Desde código. Entonces, desde aquí empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, sueldo básico está en la columna 7. Punto y coma. Falso. ¿Por qué falso? Porque la coincidencia de aquí del código tiene que ser ¿qué cosa? Exacto. No aproximado. ¿Entendrá? ¿Ya? Entonces, fíjense bien, vamos a buscar al gerente. Entonces, aquí, el gerente viene y dice, mi código, acá, búsquelo, ahí debe de clic. Mi código para arriba, ahí debe de clic, clic, clic. Mi código es 1601. A ver, busque acá, 1601. Ah, usted se llama Juan Peña, A es el gerente de la empresa y su sueldo es 7600. O sea, que está calculando bien. ¿No es cierto? Por eso yo le decía, imagínese para hacer la función sí, 10 veces. Ahorita ustedes lo ven largo. Va a ser a 100 trabajadores mucho más largo, ¿no? ¿Sí? Ya. Y no olviden que esto solamente es Excel básico y estamos un poquito entrando a lo que es Internet. ¿No? Total ganado. La misma función más consulta que pero buscarle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? extraña un 700 ¿Qué pasó? ¿Ahora hay que salir? busca es buscarle 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está, buscarle, abrimos paréntesis, Celso, le volvió, se emocionó, ¿qué está haciendo Celso? Le dio enter y se emocionó. Control y arriba. Ya, volvemos acá. Ya, sí, abro paréntesis. No, ese es raro. Ahora sí, ya, le di. Total ganado, entonces total ganado, le doy buscar nuevamente el código. Total ganado. Para total ganado, ¿en qué columna está? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para arriba, tiene que poner el scroll. A ver lo que tiene para adelante, para ruedita, para el otro lado. Ahora sí, tiene que dar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. En la columna diez está total ganado. Ah, no, primero, tabla uno. ¿De dónde vamos a buscar? Escriba tabla uno. Ahora sí, punto y coma. Columna diez, indicador de columna diez. Punto y coma. Falso. Falso. Total ganado, diez mil quinientos trece con treinta y seis. Aquí está listo. ¿No? Vamos a, total descuento. Lo mismo, ¿no? Más, buscarle. Abrimos paréntesis. Paréntesis. Le digo, valor buscado, el código de acá. ¿Ya? Punto y coma. ¿Cómo se llama la? El listado. Tabla uno. Punto y coma. Punto y coma. ¿En qué columna está descuento? Hasta total ganado era la columna diez, once, doce, trece y catorce. Punto y coma. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Doble clic. Doble clic. Tiene que darle a falso. ¿Verdad? Ahora se va. Enter. Ahí está. Total descuento dice que es cinco mil ciento treinta y nueve con dieciocho. Líquidos colivianos. Más por delante. Buscar B. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, abrimos paréntesis. ¿Cuál es el valor buscado? Otra vez, código. ¿Ya? ¿Un bicoma? ¿Cómo se llama el dictado? ¿Tabla? ¿Cuál es el valor buscado? ¿Habla uno? ¿Por qué coma? ¿Ya? Entonces dice, líquido está, dijimos, líquido está, 10, 11, 12, 13, 14, en la 15, ¿no? ¿15? ¿Con qué se hace? ¿Un bicoma? Y falso, ¿no? No. Ya o. Más encima. Ahora. Ahora, entra. Ahí está. Líquido pagado en bolivial. Para el dólar, ponemos más por delante. Buscar B. Abre paréntesis. Valor buscado. Código. Fundicomad. El listado se llama. Tabla 1. Fundicomad. Fundicomad. ¿Ya? Entonces dijimos que era 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en la columna líquido pagado en dólares. Fundicomad. Falso. Doble list. Ahora sí. Enter. Y ahí está 10, 12, 14. ¿Ya? ¿Qué toca hacer? La parte de acá de arriba. Nos vamos a insertar. Acá. Insertar en el clip. Buscamos texto. Word up. Elige el diseño que les guste. La letra. Y escriba. Boleta del pago. ¿Sí? No es más, jóvenes. Ahí quedamos. Los que están en Zoom. Los que están en Zoom. Nos vemos lunes. Ok, Lisen. Nos vemos lunes. Vamos a ver si se puede grabar. Ya que los números se han cancelado. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.